Bien, Rogelio, contame una cosa, contame lo siguiente, ¿de dónde eres, primero que todo? De Perú, profe. Perú, ¿cómo fue que llegaste a la mentoría? Porque ya tenías el robot escrito, ¿verdad? Ah, sí, profe, estaba en su grupo de VIP, Royal Mundial, y ahí yo, yo lo había dejado del bote y todo, porque el año pasado, octubre, se cayó todo, entonces, y no tenía saldo también, decía, con todo eso, yo lo había dejado, entonces, de ahí me fui a provincia, regresé de provincia, y estoy viendo, entonces estoy entrando a Zoom, la última semana, fue la semana pasada, que entré y lo vi, este, o sea, la academia que estaban, o sea, la academia que han hecho y estaba dando las ganancias, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí, volví a retomar, ayer, o sea, de antiguier que compré la academia, entonces. Tu primera clase, tu primera clase fue el día de ayer, ¿verdad? Ayer, el día fue. Ah, el día de ayer, sí. Bien, después, ahí hicimos la mentoría, tuviste la mentoría conmigo, fue, se hizo la configuración, pregunto, ¿la estrategia funcionó o no funcionó contigo? Profesor, excelente, yo pensé que se iba a colar así, como se, o sea, cuando se hizo, se quedaba atrapado con las demás monedas, yo pensé que se iba así, se iba a quedar atrapado, pero no. A la amanecida ya, a las ocho de la mañana, me levanté y lo vi, todo estaba vendido. Buah, te va a ferir la vida, ¿no? Ya, pues, hay unos resultados, sí. Ya estaba vendido, entonces, yo diría, ah, ahora sí, si va los resultados, ya bueno, ya está, ya más seguro, ¿no? Para poder operar. Sí, totalmente, ¿no? Rogelio, entonces, la garantía de que en 24 horas damos resultados, ¿funciona o no funciona? Excelente, profesor, funciona. No hay duda para decir que no funciona, sí, funciona. La verdad que, primero que todo, yo, de mi parte y de mi equipo de TDM, agradecerte por la confianza de poder obtener la academia. Empecé hasta ayer con una nueva configuración, con una estrategia, con un plan de trading, y hoy, día 20, ya hay resultados. Los otros números que veo ahí son números de automático que has usado, ¿verdad? Si no, yo creo que son todos automáticos, ¿verdad? Estrategia automática. Estos son los, los, ese, dos, 17, si no, es que una, te pide, otro, y es que 100 dólares, y estaba dando otra vez, y también quedaba atrapar, en ese comercio estaba dando esto, en todo esto, en todo esto, en todo esto. Claro, eran todos automáticos, eran todos automáticos, hay una diferencia, ¿verdad? Imagínate que ganaba un dólar, y ahora con la señal, y te ganaste cinco dólares, hay diferencia, ¿no? Sí. Cinco dólares, a un dólar de diario se acaba en automático, hay diferencia, ¿verdad? Sí, hay diferencia, hay bastante diferencia, profe. Súper. Rogelio, en tu caso, cambia la configuración que mandé ahí, ahí en el grupo VIP, y ahí hablamos la noche, si de repente, si quieres conectarte la noche, tenemos otra mentoría también para la gente que no, no pueden conectarse hoy, o de repente, ahora en la tarde, o de repente, si te preguntan, lo que te conectas. ¿Ok? Y ahí... Gracias por ver el video.